¿Cómo debemos controlar, cómo podemos controlar los resultados en una negociación? Es algo importante porque cuando vamos a una negociación, por lo general y siempre, queremos saber si nos va a ir bien o no va a ir mal. Nos va a ir bien es, vamos a lograr lo que estamos buscando, lo que queremos, lo que en nuestra hoja de preparación, la puedes bajar acá, acá abajo en la descripción, puedes bajar esta hoja de preparación que es fundamental, pero ¿cómo podemos lograr ese resultado que queremos, que estudiamos? Lo primero de todo es, los primeros tiempos, los primeros minutos, los primeros segundos de una negociación son claves. O sea que los primeros 10 segundos tenés que prestar mucha atención al otro. Los primeros 10 segundos tenés que establecer claramente que estás interesado en entender, en saber lo que ellos necesitan, en cómo lo necesitan y dar idea de autoridad, dar idea de que entiendes, dar idea de empatía. Eso te va a ayudar muchísimo a obtener buenos resultados y obviamente siguiendo un proceso. Los resultados de por sí nunca se logran si no seguimos un buen proceso. ¿A qué me refiero en el proceso? Justamente los 10 primeros, 10 segundos, una gente dice 7 segundos, 3 segundos, son cuando yo tengo que prestar atención muchísimo con mi contraparte. Tengo que ver que la contraparte sienta, pero sienta, porque yo no puedo estar seguro, pero por lo menos sienta que yo voy a cooperar, que tengo empatía, que estoy entendiendo, que estoy tratando de comprender para poder ayudar a lo que ellos están tratando, a lo que él está tratando de hacer. El segundo punto de cómo controlar el resultado es la parte de emociones, porque las emociones muchas veces no sabemos y no nos animamos a hablar tanto de las emociones y creemos que todos somos racionales. ¿O no? ¿No te pasa que crees que totalmente que sos racional, que pasas a hacer las cosas racionalmente? Coménteme acá, comenteme acá abajo, ¿qué es lo que pensas sobre eso? ¿No pensas que todo tenemos que ser racional? Pero en realidad lo que sucede en una negociación no es así. Somos mucho más emocionales, mucho más me dijiste, yo te dije, me pasó esto, pasó esto. Ellos quieren, ellos no quieren, ¿cómo voy a quedar yo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué va a pasar? Son todas emociones que estén viviendo dentro nuestro y esos deciden mucho más que lo normal. Entonces, primero, si vos querés negociar con alguien que no tenga emociones, eso es un esquizofrénico, paranoico, o sea, no, eso no existe. Vas a tener que trabajar con eso. Entonces, tenemos que entenderlas, tenemos que ser empáticos y ayudar a que ellas salgan y ayudar a entender y hablar sobre ellas para que esas emociones sean reconocidas por la contraparte en el momento. Por ejemplo, si la contraparte es una situación muy ansiosa, puede ser, mirá, qué bárbaro, te noto un poco nervioso porque esto se dé, quédate tranquilo, porque yo voy a hacer esto, esto, lo otro, para eso estamos, te prometo que hasta que no entiendas no vamos a tomar ninguna decisión de nuestra parte. Hay cosas que uno puede decir, que uno puede hacer, que va a ayudar a la contraparte a, bueno, quedarse más tranquilo. Siempre, siempre, punto número dos, para controlar los resultados tenemos que controlar, tenemos que ver, tenemos que trabajar en eso. Las emociones van a estar, entonces, usemos las emociones de la mejor forma posible. Te quiero recomendar la empática historia persuasiva, es de mi libro, de Nunca temas negociar, lo puedes buscar a mi libro en Amazon. ¿Por qué te lo recomiendo? Porque te ayuda a seguir ese proceso. Entonces, ¿cómo quiero controlar los resultados? No hay mejor forma de controlar los resultados que seguir un proceso, donde vos estés focalizado en cada uno de esos puntos del proceso. El proceso es muy simple, comprender, planear y cerrar. Entonces, yo sé que al principio de la negociación, en vez de estar preocupado por el resultado, estoy preocupado por comprender a mi contraparte. Y eso da resultado, eso da los mejores resultados. Estoy preocupado por comprender, eso da que entiendas tus emociones, eso da que yo sepa trabajar con los porqués. Eso es otro tema. ¿Cómo puedo abusar esos porqués? Hay gente que no está decidida. Entonces, uno empieza a trabajar, no te puedo hacer una pregunta directa de por qué, porque te puede molestar, a todo el mundo le molesta que uno le haga. Y si no, fíjate mañana a tu jefe, ¿y por qué tengo que hacer esto? No le va a gustar mucho. A nadie le gusta que nos digan, que nos pregunten el por qué, porque nos pone una situación defensiva, una situación de que yo tengo que explicarme. Pero sí nos ayuda a, entendiendo ese por qué, yo puedo buscar, puedo cuestionar, puedo buscar alrededor de eso, explícame más sobre esto. En vez de decir, che, ¿por qué es esto? Explícame más. Yo busco esa parte, esa forma de interactuar con ellos. Que es distinto si yo te digo, ¿por qué es esto? Que yo te diga, che, oh, mira qué interesante esto. Explícame más. Estoy obteniendo información, estoy captando tu atención, pero estoy dándote y haciéndote respetar. Estoy valorando lo que me estás diciendo, sin que haya una confrontación. Acuérdate, en toda negociación, si yo quiero obtener los mejores resultados, lo mejor que se ha visto en todas las negociaciones, los mejores estudios, llegan al mismo punto en que cuando estamos negociando, si en esa negociación nosotros hacemos que las personas se sientan cómodas, estén trabajando y estén cómodas, eso es lo que más nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para que esos resultados sean óptimos? Para que eso sea lo que nosotros estamos buscando. Primero de todo, dijimos, vamos a controlar eso. Vamos a controlar ese tiempo, esos primeros minutos. Y esos primeros minutos vamos a controlarlos para hacer una introducción a la cooperación. Vamos a hacer una introducción a entenderte a vos. Una introducción a que vos y yo vamos a trabajar juntos, hombro con hombro, vamos a trabajar. Así que la persona se sienta de esa forma. Trabajá con la persona para que la persona se sienta en que, ¿cómo podemos hacer para solucionar esto? Yo no estoy tranquilo, yo no estoy esto. ¿Cuál serían las mejores formas? Porque veo que en toda negociación hay como una justicia y hay un poder. Veo que hay más poder de tu parte, hay más poder para hacer esto, para hacer lo otro. Y yo siento como que es menos justicia porque el poder me hace obedecer, me hace esto, me hace lo otro. Pero no estoy siendo libre, no estoy siendo sincero, no estoy siendo realmente buscando lo que yo quiero buscar de esta relación, de este acuerdo. Y es una forma, a lo mejor no la podemos decir tal cual, pero podemos ir armando de forma tal de que las emociones están contempladas, de que los por qué están contemplados. Esos son los elementos que más te van a ayudar a lograr esos resultados. Tenemos que lograr los resultados. Y para lograr los resultados, es la única forma que podemos hacerlo. Es trabajar, trabajar, insistir en que si nosotros no ayudamos a la contraparte, estamos muertos. Tenés que, en toda negociación, tenés que primero pensar en lo que la contraparte quiere. Tenés que tratar de ayudar a que la contraparte, a que salga de ese problema. Salga de ese problema de no entenderte a vos, de no entender por lo que es lo que pasa. Y hasta que no salgas de ahí, hasta que no puedas obtener ese beneficio de que la contraparte entiende, no dejes de negociar. No te olvides, no te olvides, no dejes de negociar. Y otra cosa, hay veces que hay trucos. Vos podés, acá, suscríbete al canal nuestro, tenés miles de trucos, tenés 1500 videos acá en este canal. Hay veces que cuando nosotros aceleramos un resultado, ¿para qué? Para lograr exactamente lo que nosotros queremos, pero no tenemos la consistencia en la implementación. Vamos a fracasar después. Entonces, podemos acelerar el proceso. Podemos acelerar el proceso para llegar a un resultado óptimo para nosotros. Pero, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después si los poderes no están bien interpretados? Si no hay una justificación o no hay justicia entre lo que ambos tuvimos. Si vos estás obteniendo mucho más de lo que realmente te mereces y no estás valorando el esfuerzo mío. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta qué punto yo voy a seguir en esto? ¿Hasta qué punto la implementación? Todos esos elementos son claves. Y muchas veces no nos dan cuenta al estrés de la negociación. No nos damos cuenta de tener esa consideración, de hablarlos, de discutirlos. Pero por eso, yo quiero que vos sepas y que vos nos trabajes a eso. Que te des cuenta que es fundamental que sepamos que el resultado tiene que ser algo que llegamos y que se vaya a poder extender. Que podamos trabajar ese resultado y que podamos implementar todo lo que hemos buscado. Entonces, no te olvides nunca. Los primeros segundos, establece la cooperación, establece la empatía, establece buenas preguntas. Establece hasta después de decir, mira, quiero trabajar con vos hasta que realmente los dos estemos en un sentimiento de ganar-ganar. Donde puedas comprender, mira, es súper interesante lo que hacen ustedes. Hay distintas formas. Suscribite al canal nuestro para que veas donde yo puedo establecer eso, la primera parte. Después que trabajemos con las emociones, fundamental para que te des cuenta el valor que tiene. No las podemos ignorar. En los 80 tratábamos de ignorar. En los 70 tratábamos de ignorar porque pensábamos que las emociones no nos estaban ayudando. Ahora nos damos cuenta que sí. Entonces, ahora, vayamos a ver la empática historia persuasiva. Porque te insisto, está en mi libro. Nunca temas negociar. Está en mi libro. La empática historia persuasiva. Está en mi libro. Y te insisto porque cada vez que alguien pregunta, ¿cómo puedo negociar mejor? ¿Cómo puedo obtener esto? Y se negocia mejor cuando vos tenés en tu cabeza un pequeño cronograma, un pequeño plan de cómo vas a llegar a esos resultados. Pensar en los resultados te da ansiedad. Pensar en cómo vas a llegar a esos resultados. En cómo vas a ejecutar cada una de estas partes del proceso. Eso te va a dar muy buenos resultados. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. ¡Vamos ya!